El proyecto monitoreo social del PAFEC de la Facultad de Agronomía de la Universidad de San Carlos de Guatemala le invita al debate nacional virtual participativo sobre los resultados del monitoreo social de la política de desarrollo integral, la política de la seguridad alimentaria y nutricional, el programa de agricultura familiar para el fortalecimiento de la economía campesina y la estrategia nacional para la prevención de la desnutrición crónica en Guatemala. Las exposiciones virtuales estarán a cargo de expertos nacionales y de organismos internacionales. La transmisión de ocho eventos virtuales se hará entre el 30 de abril y el 11 de junio de 2021, todos en horarios de 9 de la mañana a través de Zoom, enlazando con los portales digitales de los centros universitarios, la radio y la televisión de la USAC y de Osandri. También podrán escucharse la transmisión de los eventos a través de la frecuencia 1460 AM de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas. Para más información en Facebook, arroba MS Papé Cusac. Te esperamos con el apoyo de Unión Europea, Universidad 92.1 FM y TV USAC. Desde hace algunos años, el mes de junio es considerado en varias partes. países del mundo como el mes de la diversidad sexual. Esto se debe a que a finales de los años 60, el día 28 de junio, se estableció como el Día del Orgullo LGBT+. Afortunadamente, en el cine iberoamericano cada vez son más presentes y reconocidas las historias sobre diversidad sexual y sus personajes, así como también ha crecido el número de creadores y creadoras cinematográficas que pertenecen a estas comunidades y que hablan a través de sus obras en primera persona. Además de este tema, repasaremos el recorrido del cine iberoamericano en diferentes festivales del mundo, recordaremos al ácido cineasta recientemente fallecidos, haremos también una revisión a la trayectoria del director argentino Juan José Campanella y terminaremos con nuestras habituales recomendaciones de estrenos iberoamericanos en línea. ¡Acompáñanos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos una vez más en una emisión de Encuadre Iberoamericano. Hola, Leonardo, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Fernando? Bien, también, como ya más o menos anticipamos, este mes, este programa que se transmite en el mes en el que se dedican varias actividades a la diversidad sexual, a sus manifestaciones, a las luchas pendientes, pues también quisimos unirnos y hablar de cómo el cine iberoamericano ha representado en las últimas décadas a los miembros de la comunidad LGBT+. Sí, que ha crecido además exponencialmente conforme nos acercamos al presente. En tiempos pasados, bueno, por no decir que era ofensivo, generalmente la ofensiva la descripción del hombre gay en el cine mexicano era siempre la caricatura ofensiva. Sí, pues hubo toda esta figura del hombre gay como patiño, ¿no? Pues, no sé, digo, vamos, en la época de oro creo que ni siquiera... Ni siquiera figuraba como chiste. Y si acaso era como una sugerencia de que era algo poco honroso, ¿no? O por oposición, siempre había que demostrar que se era muy hombre, todas estas cosas que afirmaban, ¿no? Que era ser hombre y... Como ATM, ¿no? A toda máquina que es la película enclosetada más grande de México. Bueno, también está ese tema, ¿no? Esas amistades... Del homoerotismo en el cine mexicano. Del homoerotismo en el cine mexicano, ¿no? Claro, los tipos de cuidados. Sí, siempre ha habido una relación caldosa y rara. Pues es que está directamente relacionado, ¿no? Como una homofobia a veces que se transforma en otra cosa. Pero bueno, en el cine sí hubo una cantidad de estereotipos, pues sí, ofensivos, ¿no? Todas las películas en donde los personajes homosexuales eran afeminados, eran... Los de Mauricio Garcés. Los de Mauricio Garcés. Sí, sí. Y yo creo que la primera representación digna de la homosexualidad en el cine mexicano fue hasta que llegó Hermosillo, con el cumpleaños del perro y Matiné, y donde había representación, ¿sí? Con personajes que se amaban, ¿no? Dos hombres que se amaban, ¿no? Y además también abarcaban las películas de Hermosillo, no se centraba solamente en eso, sino como en destapar las capas de hipocresía en otros sentidos, ¿no? Porque, por ejemplo... Como en La pasión según Berenice. Exactamente. Que incluso las películas relacionadas con el tema homosexual tienen que ver con la hipocresía alrededor. Ya más adelante platicaremos de una que es mi favorita. Pero de cómo en favor de mantener estas fachadas, pues quizás hasta la fecha, ¿no? Hay una cantidad de cosas que no se dicen y que están ahí por debajo y que a veces salen a la luz de formas violentas, que también el cine últimamente ha hablado de eso, cómo eso se puede llegar a transformar en violencia. Pero sí, estabas hablando de Hermosillo, de cómo rompió. ¿Y cómo se recibió en su momento? En su momento yo me acuerdo que incluso él trataba de salirse por la tangente. Porque siempre le preguntaban los reporteros, oye, ¿por qué siempre salen personas homosexuales en sus películas? Y él siempre salió, nunca decía, es porque yo soy gay, nada, ¿no? Entonces él sí estaba durante un tiempo hasta que llegó el... Creo que hasta que se... No, yo creo que un tiempo posterior a La Pasión, según Berenice, ya, digamos, salió del clóset. Habló en público. Sí, sí, sí. Y porque, bueno, pensaba quién ha ido tomando la estafeta. Hay varios directores mexicanos. Sí. Que ya, por supuesto, es mucho más factible. No, ahora son varios los que sí, puedo mencionar a Julián Hernández, a Sergio Tobar, a David Pablos, a Ernesto Contreras, a Bruno Santamaría. Todos ellos han hecho películas, no exclusivamente LGBT más, pero sí han hecho películas que retratan la homosexualidad de una forma... Bueno, como le sale. Es el tema central. Es que también es, pensando en todas las películas que podíamos comentar hoy, se abre un espectro enorme, porque hay películas que tienen personajes homosexuales, pero no necesariamente ese es el tema. Hay otras en las que sí, y cómo han sido víctima de humillación o de represión o de... Hay como muchas... O de rechazo. O de rechazo. Estaba, bueno, creo que tú y yo la vamos a comentar más adelante, pero también una película que marcó un hito en el cine mexicano, en ese sentido, fue Lugar Sin Límites. Lugar Sin Límites fue una de las películas más llamativas en ese sentido, porque precisamente se abordaba un personaje transexual, que en el contexto del cine mexicano de los 70s era absolutamente... Y un beso entre hombres en pantalla. Un beso entre hombres en pantalla, sí. Sí, bueno, lo vamos a aguantar el comentario. Lo vamos a aguantar el comentario porque está entre nuestras favoritas, pero sí, esa película incluso tuvo como intenciones de censura, de decir, oigan, no, ¿cómo se atreven a plantear esto? Sí, porque además, bueno, ya estamos adelantándonos, pero al final lo que se condena es un crimen de odio, el que comete Gonzalo Vega y Julián Pastor. Hay una necesidad de expresarse, porque la Manuela, finalmente, el personaje de Roberto Cobo, pues tiene planes de vida, tiene planes de expresarse. No es simplemente que quiera estar en este lugar espantoso en el que vive, como le sucede también al protagonista de Madame Zatá. Bueno, y el cine sudamericano ha sido también bastante común ahora en tiempos recientes. Hemos visto, vaya... Bueno, el Bés de la Mujer de Aráñez es una producción hollywoodense, pero basada en la novela de Puig y dirigida por un argentino brasileño que era Héctor Babenco, ¿no? Sí, y esa fue como la primera vez que Hollywood se atrevía un poco a manifestar a través de esa... ¿Y qué tiene que ver esta película con otras en donde no nada más se habla de personajes reprimidos, sino de reprimidos por una izquierda revolucionaria que en donde se vuelve incompatible ser revolucionario? Sí, hablas de Tengo Miedo Torero. De Tengo Miedo Torero y también de un documental muy notable en México que es de hace poco tiempo, que es Morir de pie, de Jacaranda Correa. Correa, claro. ¿Quién no lo ha visto? Creo que se puede ver en Filmin Latino. ¿En Filmin Latino está? Sí, sobre una pareja, hombre y mujer, por así decirlo, en donde de pronto eran militantes de la izquierda, incluso hacían bromas en el sentido de que él, el personaje masculino en un primer momento de la pareja, se parece físicamente al Che, pero transiciona y se vuelve... una mujer transgénero, pero entonces sus amigos los dejan, sus amigos todos... Los rechazan. Sí, la ideología los rechaza, pero es muy interesante porque como quien había sido su esposa se convierte en una compañera de esa transformación y si no recuerdo mal, la protagonista es que me siento mal de no recordar los nombres, pero la mujer que transiciona incluso se encarga de hacer las primeras propuestas para que se reconozca en la Ciudad de México la identidad de las personas transgénero. Entonces, bueno, es muy impresionante esa película. Y sí, el ADN del beso de la mujer araña está muy claramente en Tengo miedo torero, es muy reciente, de hecho se puede ver ya en Amazon. En Amazon, sí, 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 sí. La única diferencia es que Puig escribió la novela en tiempos de... De la represión militar. Que era muy arriesgada, igual la prohibieron y en cambio la novela en la que está basada... Basada en Tengo miedo torero. Sí, fue una reconstrucción de Pedro Olemebel, pero sí, totalmente tienen esa misma... Ahora, por supuesto, es mucho más explícita Tengo miedo torero porque ya se permitía mostrar lo que en su momento no se permitía mostrar en pantalla, El beso de la mujer araña. Pero aquí hay una relación muy tierna incluso entre el guerrillero que interpreta el mexicano Leonardo... Ortiz Gris y el gran actor que siempre lo hemos mencionado, que es Alfredo Castro, que hace el papel de la loca, como él mismo se define. Él mismo se define. Sí. Sí, y hay una representación también de la misma vida de Pedro Olemebel, que era una especie de Monsiváis chileno. Ah, sí, no lo conozco. Cronista y que hubo muchas apariciones públicas vestido de mujer en tiempos durante la dictadura, incluso de Pinochet, que era muy transgresor. Entonces, él antes de morir dijo explícitamente que quería que Alfredo Castro lo interpretara, lo cual es polémico. Digo, ya lo haremos más adelante porque ahora no está bien visto que actores heterosexuales interpreten... El cual me parece un absurdo. Bueno. Me parece un absurdo. Por algo son actores. Pero bueno, el punto es que justamente si este director, activista y demás lo pidió, es que justamente no lo veía como una falta, una falta de respeto a su propia identidad. Entidad, claro. Y bueno, desde luego en España tenemos el gran caso de Almodóvar, que ha hecho un cine muy transgresor desde los inicios, y hay películas que son fundamentales de Almodóvar. Es que el caso de Almodóvar, no estéticamente, pero sí en otro sentido, es como el de Jaime Inverto de Hermosillo, en donde más bien se habla de personajes que se salen de una norma, porque en el caso de Almodóvar, casi todos los personajes, o hay películas en donde todos los personajes de alguna manera son gays o son transgénero, pero también son mujeres que rechazan las formas de vida. Hay como un rechazo general a lo convencional y a lo rígido que había sido el franquismo, ¿no? Claro. Hay como una crítica social, pero bueno, estéticamente no tiene nada que ver. No, no. Bueno, y ya hablaremos de una de ellas cuando hablemos de nuestras favoritas. Sí, este... y bueno, el documental, ya que mencionaste morir de pie, ha tomado mucho... ha aprovechado mucho el tema de la diversidad sexual, ¿no? Tenemos el caso de Mady MacCock, que ya hablaremos de ella, está el caso de Cosas que no hacemos, de Bruno Santamaría, que siempre son casos de gente valiente que se expone al rechazo, ¿no? Y se expone a la crítica social de sus coetáneos, ¿no? Sí, los acompañamos en ese viaje. Pensaba antes de que, ahora que mencionábamos la relación entre ideología y orientación sexual, pensaba también en Fresa y Chocolate, que también es una película que, pues, rompió totalmente con... Sí. Con... fue un éxito total en Cuba, pero también hablaba de esta difícil supervivencia. Y sí hubo después repercusiones para los que le hicieron. Ah, no sabías. Sí, 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 eso ya es un chiste personal, pero yo me acuerdo de uno de los productores que me dijo que después de que se estrenó en el mundo entero y que le fue tan bien, empezaron a tener represalias. O sea, que el régimen... Todavía castigaba. Sí, castigaba esa afrenta, digamos. Sí, hace poco mencionaba... yo la mencioné a propósito de... no recuerdo una de nuestras listas, Pelo Malo, de Mariano... de Mariana Rendón. Voy a tratar de... Ah, de la infancia, de que hicimos películas... De la infancia, sí. Sí, yo también hablaba de... un poquito de la represión en ciertos regímenes a personas que pudieran mostrar una orientación homosexual o diversa. Y esto era incluso la historia de un niño. Su propia madre lo rechazaba, lo rechazaba porque el niño quería pertenecer a un mundo de... se rechazaba a sí mismo porque, en fin, esa es otra trama de la película, pero en parte era porque mostraba desde chiquito, pues, una orientación distinta y la madre sabía que eso no iba a ser permitido. Es una película venezolana, que eso iba a ser muy castigado en Venezuela. Sí, que es lo mismo que pasa en el documental de Cosas que no hacemos, ¿no? Es un personaje de un pueblo pequeño, con todos los perjuicios de un pueblo pequeño, y que teme que la familia, el papá sobre todo, rechace o no acepte que él es gay, ¿no? Dominado por el narco, el pueblo, además. Sí, además, sí. Sí, como suele. Y bueno, vamos a hacer una pausa y volviendo, vamos a dar nuestras favoritas, tanto de Fernanda como mías, de El Cine de la Diversidad Sexual. No se vayan. Pues sí, ya estamos de regreso y listos para decir cuáles son nuestras favoritas, que en este caso ahora sí tenemos dos en común, pero en general tenemos películas diferentes, lo cual es bueno. Lo cual es bueno. Bueno, mi quinta es una mexicana reciente, que es El Baile de los 41, de David Pablos, película que empezamos a elogiar el programa pasado, pero por falta de tiempo no alcanzamos a decir mucho. Creo que es una película, sobre todo, súper bien filmada y bien recreada. A mí me gusta mucho formalmente la película, ¿no? Además, ha dado un fenómeno muy interesante, que es que la gente está hablando de ella, que es algo como que ya hablando de cine mexicano, y sobre todo, ya hablando del tema en concreto, es muy extraño, porque muchas veces, muchas de estas películas se exhiben en festivales con temática LGBT+. Y no se vuelven a ver. Y se vuelve un círculo vicioso, en donde un tema que tendría que ser mucho más abierto y discutido y demás, y en cambio, el hecho de que esté en Netflix, que David Pablos es un director consistente y que nos había gustado ya mucho su película anterior, mucha gente tenía curiosidad, pero bueno, es una anécdota que fue parte aguas en la historia de México, El Baile de los 41. De México, al grado de que el número 41 está asociado a la homosexualidad, al hombre gay, y durante mucho tiempo no hubo 41 en ciertas actividades militares y demás. Pero sí, a mí me gusta, pero debo decir que me hace falta un poco conocer más lo que la película, para alguien que no vive en México, o incluso viviendo en México, podría haber querido saber del porfiriato. Porfirio Díaz no era cualquier presidente, sino en un periodo especialmente conservador, entonces las implicaciones... Y la fuerza política de Porfirio Díaz era muy, muy, muy grande, cosa que no se menciona. Y el personaje además tenía rasgos de personaje muy interesantes, era un coleccionista consumado, en fin, se dice, pero además se dice creo que incluso casi como un hecho que tuvo una relación con Emiliano Zapata. Eso me parece increíble. Habría sido interesante explorar, o sea, sí fue su caballerango, eso es cierto, pero parece que además tenían un vínculo, no sé si afectivo, pero sí sexual. Entonces, bueno, estas cosas que quizá habrían enriquecido la historia, pero me parece que es una película muy valiosa, que Alfonso Herrera lo hace muy bien. Sí, y a mí me gusta además el personaje de la esposa, que es el personaje ninguneado e ignorado por él durante gran parte de la película hasta que ella cobra una especie de venganza al final, digamos, ¿no? Creo que en ella se plantea gran parte del dramatismo de la película, ¿no? Ella es el pivote dramático, interpretada por Mabel Cadena. Sí, que es una actriz que está despuntando. Mi número cinco es Made in Bangkok, del argentino Flavio, argentino radical en México, Flavio Florencio, que es un documental muy conmovedor y muy fuerte, y que abre los ojos a personas que quizá no comprenderían lo que es la disforia corporal, la razón por la que una persona decide transicionar y es protagonizada por Morgana. Morgana Love. Por Morgana Love, que es una figura pública, pero bueno, esta película narra cómo su familia nunca aceptó, bueno, su padre hasta la fecha, creo que no. No, de hecho el final lo deja abierto. Sí. Si la va a aceptar o no ya en su personalidad femenina. Así es. No, porque de hecho ella participa en un concurso en Bangkok para ganar el dinero que le servirá para operarse, ¿no? Entonces no gana el concurso, pero un médico tailandés de su buen corazón le financia la operación. Le financia la operación y hay varios momentos conmovedores en el documental y uno de ellos es pensar, o sea, está en un lugar lejanísimo, sin nadie más que el propio director y las personas que hayan ido en un momento tan importante, pero también incluso delicado. ¿Qué te pasa si te pasa algo allá? ¿No está con tu hijo o tu familia? O sea, también plantea ese drama del personaje, ¿no? De la soledad absoluta. Es un personaje muy carismático. Ah, sí, sí, sí. O sea, Morgana López tiene una presencia escénica innegable. Y real. Yo recuerdo que discutimos, este documental se proyectó en el Festival de Durango, hicimos una plática pública y estaba ella, estaba ella en el... Y es encantadora, vamos. O sea, yo creo que parte de la... O sea, no sé qué tanto porcentaje del encanto del documental es la presencia de... Es la presencia de ella. De Morgana. Bueno, ese es mi número cuatro, precisamente. Entonces ya pasamos a tu número cuatro, que es Te Prometo Anarquía. Sí, esta no sé si es tramposo haberla puesto dentro de... No, no sé. No. Porque... Ahora sí te digo que no. Ya después de las cosas que has hecho tú de trampas, pero bueno. No, bueno, porque es que justamente no es que Julio Hernández Cordón problematice el tema de una relación homosexual entre jóvenes y eso me parece también un... es valioso, simplemente. O sea, no lo pone como algo que resolver, sino como algo que existe. Incluso la película es curiosa. En un principio parecería que habla del tráfico de órganos en México, que es un tema tremendo, pero progresivamente va avanzando hacia otra dirección, que es la historia de amor entre dos jóvenes patinetos, se llama, se dirá, sí. Yo estoy diciendo que tengo algo... Estoy revelando que tengo 300 años skaters, no sé. No, pero es una película... Patineteros. Que además hace un retrato de la Ciudad de México, como no lo hemos visto, no hemos visto. Hay películas que te revelan la Ciudad de México, como no la habías visto antes. Sí, cuando hablamos de este director guatemalteco... Mexicano. ...guatemalteco-mexicano. Sí, expusimos cómo nos gustaba esta película. Muchísimo. Además, la música es fantástica. Él elige la música porque le gusta mucho la música. Todos los elementos funcionan. Y de verdad es una de las relaciones de amor más conmovedoras en el cine reciente. Eso es lo que te conmueve y no tanto que haya un... No es tanto una película con una agenda, sino una película que representa una relación de amor muy conmovedoras. La mía... Ah, bueno, vamos a la número tres. Ajá. La tres es Las herederas de Marcelo Martínez y película paraguaya. Cosa rara porque en Paraguay casi no existe el cine. Pero es una película que a mí me gusta mucho. Es sobre una pareja lésbica, cosa que es rara porque curiosamente son pocas las películas que tratan sobre relaciones lésbicas. La mayoría son de homosexuales, de hombres gays. Sí, es verdad que hay muchas menos películas sobre homosexualidad femenina y esto incluso tiene como implicaciones un poco misóginas porque se habla de... se suele hablar de homosexualidad y casi siempre parece que se está uno refiriendo a la homosexualidad masculina y pues se está invisibilizando. Pero eso es solo en Latinoamérica me parece porque en el resto del mundo sí que hay un montón de películas sobre lesbianas. He visto muchas. Habrá que preguntarnos por qué. ¿Por qué en nuestros países hay esta especie de discriminación? Bueno, en México solo se me ocurren pocas películas, se me ocurren... todo el mundo tiene a alguien menos yo que es de Raúl Fuentes y la vi en un... o sea la vi en un espacio pequeño, en un festival. En un festival. O sea lo que te quiero decir es que no la vi en... No, fue en... de hecho yo no la conozco. Y Dólares de Arena. Sí, de Laura Amelia Guzmán y Raúl Cárdenas. Y Raúl Cárdenas que son directores más conocidos, pero en donde también se habla de una relación homosexual entre mujeres. Bueno, pues esta está muy bien porque son dos mujeres ya de mayor edad, que una es llevada a la cárcel por una estafa y la otra que siempre había habido como la sombra de su pareja, se libera y descubre a una mujer que le gusta y se le mueve el tapete totalmente. Tiene un segundo aire. Tiene un segundo aire y como que sale de su propia cárcel. Claro. Y es una muy buena película paraguaya de Marcelo Martínez. Bueno, mi tercer lugar ya lo habíamos medio mencionado, muy mencionado más bien, que es el lugar sin límites. De Arturo Ripstein. De Arturo Ripstein, que además, pues bueno, más allá de lo que dijimos, es la historia de la Manuela, que es una travesti. Sí, una travesti transexual. Transexual. Ella es Roberto Cobo, es interpretado por Roberto Cobo y su hija es interpretada por Ana Martín. Y ambas están enamoradas del mismo hombre, que es Gonzalo Vega. Y bueno, es una película truculenta, que seguramente se la vuelve muy ripsteiniana o viceversa. Ripstein encontró en la novela de José Donoso un universo muy atractivo para él, porque es de estas películas de Ripstein en donde todo es realmente, no hay salvación para nadie. Por eso se llama el lugar sin límites, porque se refiere al infierno. Es un lugar que está por debajo del infierno. Con la cita del Mephistófeles, del Fausto, del Fausto de Christopher Marlowe. Ah, bueno. Ese es el epígrafe con el que empieza la película. Y es muy dolorosa, porque hay una cantidad de, en tanto las dueñas del lugar, es una especie de burdel, cantina. Burdel muy, muy miserable. Muy, muy miserable. De un pueblo pequeñísimo donde el cacique Don Alejo, que interpreta a Fernando Soler, se quiere apoderar de todo. Es un horror, como trata a todos, hombres y mujeres y demás. Y le hace una apuesta con Lucha Villa, con el personaje de Lucha Villa. Y de la japonesa. Para poder, ella le dice que si logra seducir a la Manuela, entonces ganan. Ganan, en fin, pero bueno, todo esto lleva a una escena brutal final en donde... Donde la leyenda del beso se convierte en una seducción del macho mexicano que le da un beso a la Manuela y en ese momento se da cuenta de lo que ha hecho. No lo tolera. No, no, eso lo rebasa y sobreviene la violencia y la muerte de la Manuela, obviamente. Que, digo, no la mencionamos hace rato, pero que también es un poco el tema de Carmín Tropical, de Rigoberto Pérez Cano. No es en concreto, sino la violencia de los hombres que en determinado momento visitan quizá algún burdel o demás. Y tienen relaciones con una mujer transexual y después se les despierta un instinto, en el caso de la película de Pérez Cano, un instinto asesino. Usted era un asesino serial, que mataba a mujeres. En la comunidad de los mushes, que es una comunidad muy curiosa porque trata precisamente de hombres transexuales, como tradición, como tradición del pueblo. Bueno, mi segunda es la ley del deseo, que es como Almodóvar decantado, es como Almodóvar químicamente puro, con una serie de personajes extraños, transgresores, todos ellos. Y trata sobre el fulcro amoroso que establece un director de cine y teatro, que es Eusebio Poncela, que tiene una hermana que es transgénero, que interpreta a Carmen Maura. Y tiene un admirador secreto, que es bisexual, que es Antonio Banderas. Y Antonio Banderas tiene una fijación con este director de cine. De hecho, Carmen Maura está trabajando en la representación de la voz humana, que la haría después con Tilda Swinton. Sí, sí es un Almodóvar que dispara hacia varias películas posteriores, pero creo que es de las que más me divierten y las que más me conmueven además, porque es una película muy conmovedora. Sí, es que Almodóvar tiene eso, que sabes que son unos melodramas al límite, pero sí entras en ellos, sí entras en la convención. Sí, pero con corazón, sí, sin duda. ¿Y ese es tu segundo lugar? Es mi segundo lugar, la tuya es Doña Erlinda y su hijo. Sí, que es una película que me divierte mucho de Jaime Humberto Hermosillo. A mí me pareció un poco obvia, pero creo que era necesaria que fuera obvia. Era necesario que fuera obvia. Yo lo vi en el contexto de una Guadalajara, era de Guadalajara, ¿no? Era de Guadalajara, sí, por supuesto. No, él no era tapatío, pero se adoptó por tapatío, él era de Aguascalientes. Que casi, bueno, la asumimos como una sociedad conservadora. Conservadora, sí. Tal vez es un prejuicio, perdónenos si tapatío, si estoy haciendo eso. Pero justo habla de una madre que se da cuenta de que su hijo es homosexual, pero para ella es muy importante que se case, porque eso es la única forma en la que va a tener validación social. Entonces hay una especie de acuerdo ahí tácito entre todos, ¿no? El hijo accede a casarse, pero el novio del hijo se va a vivir con ellas y Doña Erlinda, que es la mamá de Guillermo del Toro, ¿no? Exacto. Doña Guadalupe del Toro. Doña Guadalupe del Toro, pues es una familia en donde todos saben que los deseos van por otro lado, pero como lo más importante... Hay que acomodarlos. Y que hay que acomodarlos, pero como lo más importante son las apariencias, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, en algún sentido es terrible la película, ¿no? Porque de lo que habla es de algo terrible, que es mejor guardar esto... Guardar eso bajo. Idealmente no tendría que ser así, pero lo que hace es que revele un estado de las cosas por lo menos en ese momento. En ese momento, sí, claro. Y bueno, mi número uno, ya hablamos de ella, que es El Lugar Sin Límites. Yo la vi y la disfruté mucho, o sea, me... Ah, no, a mí me gusta mucho, pero viéndola quizá desde con ojos contemporáneos, alguien diría... Es una especie como que a lo mejor está informada de esa representación esperpéntica de antes, ¿no? Sí, sí, pero creo que está... Creo que está bien. Sí, no, está muy bien, está muy bien. Sí, sí, me convence. Y las escenas del macho que se revela... Bueno, más bien que no puede tolerar haber sido besado y él mismo haber correspondido, pues sí. Esa final es tremenda. Es muy sintomático. Sí, sí. Y bueno, tu número uno es... Es desde allá, de Lorenzo Vélez, que es una película, es casi inclasificable, ¿no? Y es una película que ganó el León de Oro en Venecia, no se habló mucho de ella, se llegó a exhibir, y que habla de una relación muy peculiar, ocurre en Venezuela, de un hombre maduro, que es Alfredo Castro, es dentista o, bueno, más bien, fábrica prótesis. Prótesis, sí. Y que intuimos que tuvo una relación con su padre, que posiblemente abusaba de él, todo sugerido, nunca se habla realmente de qué es lo que pasó, y les paga a chicos de la calle para verlos simplemente desnudarse ante él, ¿no? Y él se masturba. Y él se masturba, pero se encandila con uno de ellos, que es un actor fantástico, el joven, no recuerdo su nombre ahorita. No, yo tampoco. Pero sí es sobresaliente. Algo silba, me parece. Y hay, y pues al principio es joven, es como muy reazo y muy violento, porque se da cuenta de que tiene el control, luego se voltean las cosas, pero me gusta mucho cómo está filmada, es muy sobria en cómo está, cómo representan los personajes. Yo le objeto que es demasiado fría. ¿Sí? Sí, me pareció muy distante, o sea, incluso como la mirada misma del protagonista es distante en relación a sus objetos del deseo, ¿no? Entonces creo que posiblemente es coherencia estética la que priva aquí, pero a mí me pareció, la volví a ver precisamente porque me gustó mucho la primera vez que la vi, y en la segunda vez sí me eché a faltar un poco más de pasión. Es un guión de Guillermo Arriaga, por cierto, y yo una vez, a lo mejor esto hace que cambie mi opinión. Una vez me dijo él que él pensó en esa historia por alguien que había conocido, que era un pederasta pero que tenía muy claro la transgresión y el delito, y entonces que nunca cometía, nunca se permitía a sí mismo pasar de ese límite. Entonces a lo mejor eso influye para que yo vea que esa frialdad no sea frialdad, sino una contención necesaria. Claro. No lo sé. Como de un pederasta que es consciente de que no debe de actuar. Ajá. Ajá. Bueno. Bueno, esas son nuestras cinco favoritas. Y bueno, no se vayan, ahorita que regresemos les tenemos primero un repaso que vamos a hacer a la filmografía del director argentino Juan José Campanella. Vamos a hacer nuestro in memoriam a actores y directores que fallecieron el mes pasado, y les vamos a presentar una cápsula que realizó el Canal 22 con los directores Israel Cárdenas y Laura Amelia Guzmán, de quienes ya además mencionamos una de sus películas que es Dólares de Arena. No se vayan. Bueno, ya estamos de regreso y ahora vamos a comentar, como ya lo había anunciado Fernanda, la filmografía de un director muy exitoso, posiblemente el más exitoso del cine argentino contemporáneo, que es Juan José Campanella. El que más conecta con el público, ¿no? El que más conecta con el público. Siempre tiene éxitos de taquilla y tiene obviamente aficionados, digo, fans y detractores en la misma medida. Hay gente que lo odia, pero hay gente que lo admira. Yo estoy entre los que lo admiran. Creo que es un director que ha sabido manipular bien al público. Exacto, sí, cuando lo saben hacer bien, uno lo agradece. Claro, sí, sí, sí. Yo conozco sus dos primeras que las hizo en inglés, que es el reverso de lo que sucede con la mayoría de los directores latinoamericanos. Generalmente comienza con una película hablada en español y después progresan al inglés. Aquí empezó al revés. Hizo una película que se llama, en España se llamó El niño que gritó puta, que es una especie de preámbulo, de tenemos que hablar de Kevin, de un niño psicópata con una madre sufrida. Pues. El mismo amor, la misma lluvia, es su primera película de gran éxito. Y ahí como que inaugura con su trío de actores que va a tener muchos éxitos, ¿no? Exacto. Que es Ricardo Darín. Ricardo Darín. Eduardo Blanco. Y Soledad Villamil. Sí, que bueno. Es el amor imposible. Y que tiene, bueno, ya hablaremos de la quizás, la que sea más famosa, pero tiene, creo que es como un prólogo, como es como la semilla del secreto de sus ojos. Sí, totalmente. Hay esta relación, habla de una relación entre Darín y, bueno, los personajes que interpretan obviamente Darín y Soledad Villamil, que nunca acaba de concretarse siempre. Entonces hay un amor que se sostiene durante largos años, pero que el amor, sobre todo el de él hacia ella, permanece, ¿no? Pero luego ella tiene como, se casa y le sale mal y tiene un, sí, y hay reencuentros y desencuentros. Y Eduardo Blanco siempre es el amigo periférico. El amigo. El buen amigo. A mí me cae muy bien. Sí. Y tiene como muy buena química con Darín, ¿no? Siempre son estos amigos un poco absurdos. Y al mismo tiempo es la historia de una revista. Exacto. Esa es la historia del periodismo y obviamente del país. Es una recreación vista a través del periódico, de la revista, de estos periodos, ¿no? Está bien. A mí me gusta el mismo amor, la misma lluvia. Y, bueno, después vino la que quizás es la que a mí más me gusta, ya la hablamos. El hijo de la novia. El hijo de la novia, sí. Ya la platicamos. Hablamos de ella cuando... Hablamos de... De la tercera edad. De la tercera edad. Sí, bueno, no sé si es la que más me gusta, pero sí es posiblemente, pues, que habla de este hombre, Darín, que tiene una crisis emocional. Creo que es donde equilibra mejor el melodrama y el humor. Creo que posiblemente sea eso lo que nos hace preferirla. Porque sí, es una combinación muy equilibrada, muy bien hecha de esas instancias, ¿no? Y también hay un matrimonio fallido. Tiene estas constantes, ¿no? Matrimonios que se encuentran, se separan, el amigo que siempre anda rondando a la mujer de Darín. Y un guión muy ingenioso. En estas primeras películas trabajaba con Fernando Castez, que era como su guionista cabecera, pero después ya, 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 ya no trabajaba más con eso. Estaba pensando que en estas películas que pueden llegar a ser melodramáticas, pero creo que tiene muy consciente ese momento en el que puede llegar a ser demasiado y lo, y lo, y lo diluye, ¿no? Y lo diluye. Cuando uno de los personajes... Sí, como que uno de los, incluso de uno de los personajes se da cuenta de que la situación es demasiado cursi, ¿no? Y entonces eso lo desactiva. Sí. Y ya estás dentro del chiste, ¿no? No eres el objeto del chiste, sí. La que sigue, no la conozco, Luna de Bellaneda. ¿Tú sí la viste? Sí, la vi. Y también es, parecen ahora, no Soledad Villamil, pero sí Blanco y Darín. Habla de un grupo de personas que quiere mantener a flote un club. Un club deportivo, ¿no? Ajá, entonces, bueno, esto es solo, por supuesto, el pretexto para hablar de nostalgia, intrigas, amores, desamores, reencuentros, y ahí como está Darín siempre es como este personaje que tiene todo en contra, pero al final consigue algo. Entonces sí tiene esta cosa de, no, de apretar los botones sentimentales, pero un poco sí, pero bien logrado. Es como esa misma, es la misma fórmula, ¿no? Pero no lo digo en el mal sentido. Bueno, y El secreto de sus ojos es su película que le obtuvo el Oscar. Nada menos que era la mejor película de lengua extranjera. Que a mí me cuesta trabajo esa película. ¿De veras? A mí me gustó, mira, yo la vi en Toronto y la vi en un mar de gente porque se había corrido la voz de que era muy buena. Ajá. Y la gente reaccionaba, bueno, como movido por botones, ¿no? Entonces yo también me dejé llevar por esa impresión de que era... Y ahora que la volví a ver se me cayó bastante. Sobre todo porque creo que tiene como diez finales. Es que son como diez historias, ¿no? Tiene una debilación tras otra, tras otra, tras otra. Entonces creo que se la debilita. Pero sigue siendo una buena película, ¿no? Sí, yo también la volví a ver porque también me pasó que... Más bien la primera vez no conecté y entonces dije, quizá ahora... Ahora sí. Y no. Sobre todo porque es la gran película de... Exacto, entonces... Y además le ganó, entre otras películas, a El listón blanco de Haneke, ¿no? Lo cual dices... Pues sí, bueno, tiene sentido que siendo los Óscares hayan premiado más esta película porque El listón blanco es devastador. Exacto. Ajá. Bueno, luego hizo una película totalmente atípica, que es una animación que se llama Metegol. Yo tuve la suerte en el Festival de los Cabos de haberla visto en argentino. Es que eso fue. Que es como debe verse, hablar en argentino. Es que yo la vi en español neutral y es horrible. Bueno, no es horrible, pero es como que todos hablan igual. No, español neutral y no tiene chiste. Sí, sí. En cambio el acento argentino le daba el sabor a la película. Que le criticaron mucho eso, que se distribuyó en Latinoamérica con este acento espantoso. Espantoso, y sí, en España con el acento español y en fin, dependiendo de la región. Solo los jugadores argentinos hablaban en argentino. Y que a mí me gusta, creo que es muy entretenida y muy bien hecha además para animación de estándar latinoamericano. Sí, podría ser de Pixar. Es de lo mejor que se ha hecho. Sí, podría ser de Pixar, sí. Y bueno, finalmente la última que ha hecho, porque además hace, la razón por la que su filmografía es tan breve, es que hace mucha televisión. Muchas series gringa. Muchas series gringa. Law & Order ha hecho... Ha hecho varios episodios. Sí, sí, sí. Entonces, de ahí deriva su experiencia formal, digo, su... Su solvencia. Su solvencia, ¿no? Sí. De que hace televisión la mayor parte del tiempo, ¿no? Y bueno, recordamos brevemente a quienes murieron este mes. Fueron tres mexicanos, bueno, uno de ellos mexicano... Argentino. Argentino, que fue el actor Guillermo Murray, que hizo muchísima televisión y muchísimo... Muchísimo cine. Sí, era galán. Era sobre todo. Era muy galán, sí. Papá de Rodrigo Murray. Que ahora es un actor... Muy connotado. Muy connotado. Sí. Jaime Garza. Jaime Garza, que sobre todo se le recuerda por Canoa, él es una de las víctimas del linchamiento de Canoa. Después, la última película que hizo era interesante, del hombre que tiene una pierna amputada. Ah, claro. Que, de hecho, fue el caso que él tenía una pierna amputada por diabetes, que fue la causa de su deceso. Y también murió René Cardona III, parte de la dinastía Cardona, que de niño actuó con el nombre de Alcóster. En las películas de su papá. Exactamente. Y no se puede hablar gran cosa de su filmografía, me temo. Pues no. Y bueno, también murió Gerardo Moscoso, que es un hombre dedicado a la medicina, pero que trabajó como médico en filmaciones y también desempeñó papeles breves en varias películas. Quizá los fans del terror culposo nos van a reclamar que no mencionamos vacaciones de terror. René Cardona III. Sí, que es una pésima película, pero es una película... Es de culto. Ajá. Es tan mala que a mucha gente le gusta. La disfruta, sí. Entonces, entra dentro de esa categoría. Y bueno, esos fueron los sin memoria. Ahora vamos a ver el reportaje hecho por Canal 22 sobre dos cineastas, una pareja de cineastas que son Laura Amelia Guzmán, que es dominicana, y Israel Cárdenas, que es mexicana. Hola, soy Laura Amelia Guzmán y junto a Israel Cárdenas soy codirectora de La Fiera y la Fiesta. Espera, ¿y tú todavía quieres dirigir? Esa va a ser mi última película. La película es primordialmente un homenaje. Un homenaje a una figura muy importante aquí en República Dominicana y creo que en el cine latinoamericano. Y también es un homenaje a una generación de personas que trataron de hacer cine, pero otras cosas también. Tener una voz muy a contracorriente en un tiempo muy difícil, sobre todo aquí en el Caribe, en la República Dominicana, que era difícil no solo expresarse, sino también tener los recursos para hacer cosas. Yo soy fruto de esa generación porque Jean-Louis Jorge es tío y yo conocía su obra, lo conocía a él más bien como el director de televisión o el director de espectáculos o de teatro, pero no conocí su obra cinematográfica mientras él estaba en vida. Lo primero creo que fue respetar el espíritu de él y de su obra. Y en algún momento dentro de esta investigación que hizo Laura, leímos un texto de una entrevista en donde él decía que extrañaba el cine fantástico, que el cine se había vuelto pura realidad y como un reflejo de la realidad y que estaba perdiendo esa esencia mágica, fantástica, esa capacidad que tiene el cine. Encontramos un guión llamado Frison d'Amour que escribió con un compañero francés, estaba escrito en francés sobre el detrás de bambalinas de un teatro, donde las vedettes caían en la trampa de un vampiro que llegaba y les prometía la juventud eterna y, bueno, pues a cambio de gloria y mortalidad. Y esto nos hacía resonar muchísimo con la vida de Jean-Louis y con diferentes obras que había hecho. La estética se dirigió siempre por el que haría Jean-Louis, entonces todo era a lo Jean-Louis. Y lo de Jean-Louis pues siempre es grande. Y, sabes, espectáculos, show, agua, luz, bailarinas. Sí, todo muy extravagante de alguna manera. Había tantos elementos nuevos, fantásticos, y había como esa guía que dice Laura, de hacerlo a lo Jean-Louis. Pero creo que nuestra mirada estaba ahí. ¿Dónde estamos? ¿Por qué te peleaste con mamá? No me acuerdo. Mucha gente pregunta cómo es trabajar en pareja. Y no es muy, o sea, para mí es tanto trabajo que ser dos se me hace poco. Y aquí en este caso, pues éramos más de dos, porque de alguna manera, pues estaba la mirada de Jean-Louis ahí encima de nosotros. Y estaba, pues el punto de vista de Luis Ospina también, que todo iba a pasar a través de su mirada. Entonces, pues estuvimos muy bien acompañados. Pero entonces, Vera, tienes tu final y yo la tengo. Vamos a ir a una pausa, pero no se vayan, porque de vuelta veremos cuál va a ser el paso de varias películas iberoamericanas en festivales en este mes, en junio. Y también vamos a hablar de recomendaciones en línea, para que puedan ver en casa. Del 3 al 13 de junio se llevará a cabo la 24ª edición del Festival de Cine de Málaga, que desde 1998 reconoce a lo mejor del cine en idioma español. Este año, las películas que competirán por la Viznaga de Oro en su selección oficial de largometraje de ficción, que presenta sobre todo jóvenes promesas, son la ópera prima, el cover de Secundela Rosa, producción lusitano española, con la cual se inaugurará el certamen. De Latinoamérica estarán, representando a la República Dominicana, 15 horas, de Judit Colel, Años Luz, de Joaquín Maguat, de Uruguay, de Argentina, Cómo mueren las reinas, de Lucas Turturro, y del mexicano ya no tan debutante, Carlos Cuarón, se presentará su última película, de la cual también es guionista junto con Luis Usabiaga, Amalgama. También la coproducción de Argentina, Brasil, México, Chile y Bolivia, Carnaval, del argentino Juan Pablo Félix. Las mejores familias de Javier Fuentes León, producción peruano-colombiana. Y de Colombia y Ecuador, la ciudad de las fieras, de Henry Rincón. De Perú y España, la casa del caracol, de la andaluza Macarena Astorga. De Brasil, Mulier Océano, de Jeans Ganserla. Cierran la selección las representantes del país anfitrión, películas españolas como Ama, de Julia de Paz Solvas, Chavalas, de Carol Rodríguez Colás, y Con Quién Viajas, de Martín Cuervo. Life is Life, de Daniel de la Torre, El Sustituto, de Óscar Aibar, y El Vientre del Mar, de otro cineasta ya probado, Agustí Villalonga. En el Festival de Rotterdam, en su emisión número 50, Latinoamérica estará presente con la premier del documental María Luisa Bember, El Eco de mi Voz, retrato de la mítica directora argentina a cargo de Alejandro Masi. La ópera prima Anudo Mixteco, de la directora de origen mixteco, Ángeles Cruz, y el ya mencionado director español, Agustín Villalonga, Con el vientre del mar, que es un relato teatral del horrible naufragio de la Medus, en 1816. En esta edición del Festival de Cine de Tribeca, se cuenta con pocas películas latinoamericanas, entre las que destacan Perfume de Gardenias, de Macha Colón, una colaboración puertorriqueña y colombiana sobre una viuda que comienza a trabajar en la organización de funerales, y Rita Moreno, Just a Girl Who Decided to Go For It, un documental de María Pérez Riera en torno a la exitosa carrera de la actriz, cantante y bailarina boricua. Finalmente, en estos días se anunciará la competencia oficial del Festival de Cannes, y entre las películas que se rumoran pueden competir por la palma de oro, está una película latinoamericana, que justamente lleva por nombre Competencia Oficial, de los argentinos Mariano Conn y Gastón Duprat, en la que actúan ni más ni menos que la mismísima Penélope Cruz y Antonio Banderas. Ya veremos qué pasa. Y pues este mes se estrenan en cartelera Los Lobos de Samuel Kishileopo y Cosas Imposibles de Ernesto Contreras, dos muy buenas películas. Sí, de Los Lobos hemos hablado ya varias veces, cuenta la historia de una madre que viaja a Estados Unidos con... Albuquerque. ...con sus hijos. Muy pequeños y tiene que cuidarlos, bueno, más bien tiene que abandonarlos para irse a trabajar, y los niños de alguna manera se las arregla para sobrevivir y entretenerse entre ellos, ¿no? Es una película que a mí me gusta. Sí, mira La Migración de una manera distinta. Distinta. Hay muchas películas de La Migración y esta tiene un ángulo original. Y Cosas Imposibles de Ernesto Contreras, que es su más reciente película. Es su más reciente película, es un director que ha probado ser muy solvente, nos gusta. Además es la primera vez que no trabaja con un guión de su hermano, que yo sepa, esta es la primera vez que trabaja con un guión de una chica que se llama Fanny Soto. Y sin embargo... No se nota que hay algún cambio radical. Hay como una mirada a muchas películas, su hija habla de seres marginales, seres solitarios, seres abandonados, pero me parece que es una película que creo que les puede gustar a muchas personas en esta época de desesperanza, porque se gana muy bien. Es una película optimista. Pero hablando de las películas que sí se ganan como que su final feliz y que no son manipuladoras, esta es una de ellas, ¿no? Sí, que además habla de la salud mental, habla de una mujer que alucina literalmente a su esposo abusivo, que ya murió, pero ella lo sigue viendo y se reencuentra con un joven. No, no se reencuentra, se encuentra, conoce a un joven del barrio que la ayuda y entre los dos se da una curiosa amistad. Una amistad improbable. Improbable, pero funciona. Pero sí funciona. Funciona dramáticamente. Benny Emanuel, que es el chico, el chico de protagonista, lo hace muy bien. Y Nora Velázquez hace la señora. Sí, y es una película, como suele esperarse de Ernesto Contreras, muy bien realizada, bien actuada. Y en Netflix se estrena La selva trágica de Yulene Olaizola, que es una película muy en el estilo de ella, o sea, es una película minimalista, sobre una especie de huida de unos personajes a través de la selva entre Belice y México. Y que habla de un personaje mitológico, ¿no? De Xtabay. Sí, esto la hermana un poquito casi con la llorona, ¿no? Porque incluso... Mucho más contemplativa. Es una película mucho más pausada. Sí. El ritmo narrativo es pausado y es ambigua. Existe esta leyenda de una mujer que encantaba a los hombres y los llamaba y los hipnotizaba al río. Incluso hay quienes dicen que La Llorona y La Xtabay están emparentadas. ¿Ah, sí? Sí, que tienen como un origen. Un mal paralelo. Mira. Y sí, se puede ver en Netflix. En Netflix. Así es. Pues, bueno, ojalá puedan ver alguna de estas recomendaciones y ojalá nos acompañen en lo que será el mes siguiente, una nueva emisión de Encuadre Iberoamericano, que es una plataforma televisiva en la que hablamos del recorrido del cine iberoamericano, tanto en plataformas como en festivales. Gracias, Leonardo. A ti, Fernando. Que estén muy bien. Gracias, Leonardo. Gracias, Leonardo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!